Amigos, muy muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Guadalajara Restaurativa por la Paz. Es para nosotros, como cada jueves, un nuevo reto el presentarles un ponente o una compañera ponente, pues que de veras nos deje aquello que estamos buscando en el tema restaurativo, que nos deje sapiencia, que nos deje experiencia sobre todo, y pues hoy también estamos de gala con la visita del maestro Guillermo Moreno Pagasa. Maestro, bienvenido, un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. No, agradezco al gobierno de Guadalajara, a usted maestro Seco y a Guadalajara por la paz, por esta invitación. Pues maestro, sé que estamos por allá en el Estado de México, aquí desde Guadalajara reciba pues un abrazo de todo el Ayuntamiento de Guadalajara y de todos quienes conformamos Guadalajara por la paz. Entonces, maestro, de verdad estamos complacidos, sabemos que es un hombre bien ocupado y que hoy pudimos gestionar que pudiera estar con nosotros una hora, maestro. No, al contrario, agradezco la oportunidad y el tiempo que brindan ustedes para brindar estos espacios de diálogo. Y bueno, a todos mis colegas, amigos, al público en general que se está conectando, muchísimas gracias. Gracias. Pues vamos a presentar su breve, un breve currículo, maestro, si nos permite y si y si no, no lo ofendemos. Pues Guillermo Moreno Pagasa es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. Cuenta con estudios de maestría en administración pública. Tiene diplomados en planeación estratégica orientado a instituciones gubernamentales por la Universidad del Valle de México. Tiene la especialidad como operador en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes por el ISEC, que es el Instituto de Zumpango en Estudios Superiores en Criminalística y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Cuenta además con la certificación internacional en diseño de prácticas restaurativas por parte de la Sociedad Científica de Justicia Restaurativa, que es dirigida por nuestra amiga Virginia Domingo, ¿cierto? Así es. Sí, qué bien. Y actualmente se encuentra en proceso de titulación de la maestría en Procuración de Justicia en el Proceso Penal y Acusatorio y Oral por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y NACIPE. En el sector público fue abogado calificador y posteriormente responsable del módulo de transparencia y acceso a la información. Así también ha sido auditor del sistema de gestión de calidad del Instituto de la Función Registrada del Estado de México de marzo de 2012 a mayo de 2016. Es facilitador certificado, es asesor y capacitador en la Coordinación General de Atención Inmediata y Justicia Restaurativa de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. De mayo de 2016 a diciembre de 2018 es analista operativo en el Instituto Electoral del Estado de México y abogado investigador en la Secretaría de la Contralidad del Estado de México. En la actividad académica se desempeña también como catedrático de las licenciaturas en Derecho, Comercio Internacional, Relaciones Internacionales de la Universidad del Valle de México. Ha sido ponente y participante en diversos foros, cumbres, conferencias nacionales e internacionales sobre temas relacionados con justicia restaurativa, mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, mediación escolar, procesos restaurativos en materia familiar, trabajo social, derechos humanos, perspectiva de género, protocolos internacionales, sistema integral de justicia penal para los adolescentes, escultura de paz, actuación policial, entre otros. En 2017, en mayo, fue reconocido por la Asociación Nacional de Tienda de Doctor Servicios y Departamentos, ANTAC, y la Fiscalía General de la Justicia del Estado de México por su destacada labor como facilitadora en la entidad. Pues maestro, bienvenido. Hoy el tema, yo estoy pues muy a la expectativa, muy emocionado porque creo que a todos nos apasiona el tema de la justicia restaurativa y hay se han generado, digamos que, este punto donde algunos nos llegamos a confundir o algunos no hemos comprendido exactamente qué sí es la justicia restaurativa, que es el tema que hoy nos pregunta. Maestro, pues a nombre del gobierno de Guadalajara, nuestra alcaldesa Bárbara Triguero, de todos los que conformamos Guadalajara por la Paz y todos los que nos sintonizan en vivo por Facebook, pues maestro, bienvenido, algo que guste agregar antes de iniciar. No, pues no, hombre, de la misma forma, agradecer y bueno, enviar todo mi reconocimiento y gratitud al gobierno de Guadalajara, a la señora alcaldesa y sobre todo usted, maestro Sergio, por fomentar estos espacios. Vuelvo a repetirlo, es para mí un verdadero y grato placer estar aquí hoy con ustedes. Pues vamos a compartir pantalla, maestro, para iniciar. Ahí estamos, pues maestro, adelante. ¿Qué cree? Que no veo la pantalla, maestro. Ya, ya está. Ahí está. Perfecto. Pues vamos a comenzar con el tema que ha creado demasiada controversia, literalmente, que si es la justicia restaurativa y cómo aplicarla realmente. Surgen diferentes confusiones desde los ámbitos sistémicos y las formas en las que ha ido evolucionando la solución de las controversias y los conflictos. Entonces, en este sentido, vamos a abundar un poquito en lo que sí es la justicia restaurativa y cómo vamos a aplicarla realmente o cómo vamos a saber si estamos aplicando realmente procesos restaurativos. Y aquí, para empezar, esta definición que comparto justamente con varios de mis maestros, entre la doctora Virginia Domingo, es justamente esta respuesta evolucionada al crimen, lo que respeta la dignidad y equidad de cada persona, construye comprensión y promueva armonía social a través de la sanación de la víctima, el infractor y la comunidad. Pero bueno, ¿por qué hablamos de respuesta evolucionada? Regularmente estábamos acostumbrados a los sistemas tradicionales que, pues bueno, se centran realmente en lo que es la pena, la punición, el castigo, ¿no? Como este medio preferente o efectivo hasta ese punto de, bueno, sancionar conductas, ¿no? Realmente no nos habíamos ocupado de lo que son los conflictos y las controversias. Entonces, en este sentido es tan relevante que las Naciones Unidas hacen esta, este análisis para poder dar esta definición. En este sentido podemos observar que nos dice, ¿no? Que construye comprensión y promueve armonía social. A diferencia, pues de, vuelvo a repetir, de los sistemas retributivos en los que solo es prácticamente la, para el sistema judicial, para los sistemas de impartición de justicia, en los cuales, pues bueno, volvemos a lo mismo, es castigo, es pena, es retribución y es, este, tu víctima quedas así excluida y yo absorbo la tutela de tus derechos. Entonces, también aquí una parte primordial que nos dice es la sanación, pero no la sanación, digamoslo de una forma superficial, ¿no? Entonces, es la sanación de tanto víctima, infractor y comunidad. Tres factores que se involucran justamente, que forman esta triada, como la llamo yo, esta triada social que de repente se ve afectada justamente por la comisión de, de delitos, de ofensas, de conflictos, de controversias. En este sentido, es como justamente se involucra a la víctima y a la comunidad, porque el infractor, o como lo llamamos aquí en el cual imputado, en materia penal, siempre había estado inmerso, ¿no? Pero no de forma participativa, sino de forma enunciativa, meramente. Pasamos a la siguiente, maestro, por favor. Y aquí les traigo yo, pues, esta definición que es, yo creo que la que la mayoría conocemos, de, pues, es, como lo llamamos, el abuelito de la justicia restaurativa, ¿no? Allá por los años setentas, el, el maestro, eh, Howard, Howard, y pues él nos dice que la justicia restaurativa es un proceso dirigido a involucrar dentro de lo posible a todos los que tengan interés en una ofensa particular. Y decimos aquí, ¿una ofensa en particular? Ok, sí, porque a veces, aunque se involucra a la comunidad, realmente quien resiente el impacto directo de la ofensa, pues, es propiamente la víctima, que a mí, la verdad es que no me gusta, eh, llamarla víctima como tal, sino persona en situación de víctima. Y más adelante les, les explico por qué esta definición. Nos dice también que vamos aquí a identificar y atender colectivamente los daños, necesidades y obligaciones derivados de dicha ofensa, ¿no? Regularmente los sistemas tradicionales solo nos enfocábamos a ver el daño y la norma quebrantada. Y más que el daño o las preocupaciones de la víctima, la norma quebrantada, y qué castigo, qué pena me estaba a mí, este, refiriendo la ley que imponga por, por esa comisión, ¿no? Por los tipos penales, en el caso de la materia penal, ¿no? En el caso de otras materias, pues, hay normas administrativas e incluso normas sociales, ¿no? Que, que podríamos aplicar de otra forma. Y bien, nos dice que el propósito es sanar y enmendar los daños de la mejor manera posible. Aquí retomo, eh, justamente, una frase de mi amiga Virginia Domingo. Parece que por ahí dejamos de compartir. Perdón, no sé si nos fuimos, maestro Victoria. Pero bueno, continúo. Aquí, eh, perdón, perdí la, la, la presentación, ya no la, la veo. No. ¡No! ¡No! Ok, no nos preocupemos, en la hora de regresar el maestro Victoria. Un segundito para ver si yo les puedo compartir mi presentación desde mi equipo. Gracias. No. Entonces continúo en lo que se nos reintegra el maestro Victoria. Y me quedé justamente en el punto de que, bueno, aquí Joaquín nos decía que el propósito de sanar y enmendar los daños de la mejor manera posible. Aquí también hay un punto que les decía que comparto con mi maestra y mi mentora, la doctora Virginia Domingo, en el que nos dice que es la necesidad de hacer las cosas bien, ¿no? ¿Por qué la necesidad de hacer las cosas bien? Porque si ya estamos involucrando a la víctima, al ofensor y a la sociedad, debemos poner justamente atención en los principios y virtudes de este procedimiento. En este sentido, podemos decir que no es un proceso, sino es propiamente una forma de gestionar el delito, una respuesta evolucionada a esta percepción que teníamos tradicionalista de que todo era retributivo, de que todo si no llevaba aparejado un medio de castigo, pues no nos acercaba a la justicia, ¿no? Entonces, esta percepción tiene justamente que abrir este paradigma de lo que estamos evolucionando, valga el pleonasmo. ¿Y por qué? Porque si yo lo estoy haciendo bien, si yo estoy trabajando desde un aspecto humanista, con la percepción de la víctima, con la percepción del ofensor y con la percepción de la sociedad, pues de esta forma es como voy a poder lograr un proceso realmente restaurativo. En primer lugar, que las partes me manifiesten qué es realmente lo que se entran, qué es realmente lo que les preocupa, qué es realmente lo que necesitan, y pues bueno, de esta forma y considerando esto, viendo cómo podemos dar ese enfoque restaurativo del conflicto. No sé si por ahí ya estamos con el maestro Victoria. No sé si por ahí ya estamos con el maestro. Bueno, seguimos con el maestro Victoria. No les puedo compartir mi presentación, pero no se preocupen, se las hago llegar. Bien, ahora vamos a unos aspectos muy importantes de, bueno, haciendo referencia, porque digo que es una forma de gestionar el delito. Bueno. 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 Continúo en lo que, este, seguimos el enlace con Guadalajara. Bien, aquí la forma en la que nosotros mencionamos que es gestionar el delito en materia penal, obviamente, y el conflicto en otros, este, ámbitos, porque partimos de que la justicia restaurativa es justamente un mecanismo de gestión flexible. Ya se reincorporá con nosotros el maestro Sergio. Una disculpa, ya saben que, bueno, con esto de las nuevas tecnologías, pues bueno, no depende propiamente de nosotros. Maestro Sergio, si me apoyas compartiendo la, la, este, la presentación en la diapositiva 4, por favor. Bueno, decía yo, y retomando el punto de lo que volvamos a tener bien la conexión, como es, es un medio de gestión flexible, ¿no? Que propiamente aborda, como se los mencioné hace un momento, las necesidades de los intervinientes de una forma más humanizada. Aquí quiero hacer puntualización en este sentido de la flexibilidad. Es decir, a diferencia de los procedimientos tradicionales retribucionistas, la justicia restaurativa nos da pauta para partir desde la voluntariedad de las partes de querer o no participar en el proceso. De, en cualquier momento, continuar propiamente con el procedimiento, pero a su vez también es flexible porque nos permite abordar desde una manera más humanizada justamente el conflicto. Conocer a las partes, que las partes nos manifiesten, ¿no? Todo, todo ese sentimiento, todo ese impacto que en determinado momento, pues, marcó su experiencia y, pues, bueno, partir de estos detalles y, bueno, tratar de dar la mejor solución posible aplicando, obviamente, ciertos principios, ¿no? Abordando, obviamente, estas necesidades. ¿Por qué? Ya te acepté, maestro. Maestro, una disculpa. No se preocupe. La tecnología, este, ahorita que me sacó del sistema, te dejó como anfitrión. Sí. Entonces, este, ¿quieres compartirlo o me haces anfitrión y lo compartimos? Y si gustas, iniciamos un poquito más atrás para que nuestros amigos aprovechen todo el programa. A ver, ya te hice, este, anfitrión, maestro. Si me ayudas a compartirla, nos quedamos justamente en la diapositiva 4. Ya estábamos terminando la definición de hardware search. Listo, ¿verdad? Sí. Sí, justo ahí estábamos. Y, pues, bueno, muchas gracias, maestro. Retomando el punto, yo estaba justamente aquí centralizando que era un medio de gestión flexible. Para poder abordar las necesidades de los intervinientes de una forma más humanizada. Les dejo justamente que es flexible porque permite al facilitador y a las mismas partes explorar desde una perspectiva más amplia cómo se sienten, cuál es la experiencia que sienten en ese momento. Cuáles son las necesidades que surgen a partir de que procedió a esta comisión del delito o que se vieron involucrados en el conflicto, ¿no? Para poder hacer frente a los daños y a las causas que, pues, bueno, de una u otra forma es cederle el protagonismo, ¿no? Pero desde una perspectiva en la que yo entiendo más, por ejemplo, en este caso a los ofensores, qué fue lo que lo llevó a ejercer esa conducta, ¿no? Y, pues, bueno, ¿cómo hacemos esto? Es desde un aspecto social. ¿Por qué? Porque llamamos justamente a la justicia restaurativa como una ciencia social. Porque a través de herramientas metodológicas ponen en práctica valores y principios. No se nos olvide que aquí en este sentido estamos tratando con personas y con algo sumamente delicado que son las emociones de las personas, cosa que al sistema retribucionista, pues, dejaba de lado, ¿no? Y sobre todo a las víctimas. Seguimos con la siguiente, por favor, maestro. Y aquí volvemos a hacer puntualización. Las ciencias sociales son las ramas de la ciencia relacionada con la sociedad y el comportamiento humano. Ahora podemos ver que ya va cobrando sentido justamente el por qué la justicia restaurativa se considera una ciencia o una filosofía social. Porque está asociada justamente a estas relaciones que se dan en los núcleos, las relaciones de convivencia de los núcleos sociales y asociadas al comportamiento humano. ¿Cómo me desenvuelvo yo en este núcleo del que formo parte, no? Y del que desafortunadamente, si yo cometo una situación o una acción o en su defecto una omisión que va en contra de los principios de estos valores de convivencia, pues, voy a tener una consecuencia, ¿no? Es por ello que decimos que es parte de las ciencias sociales. Y bueno, aquí también podemos decir que dentro del aspecto social, como lo refiere la maestra Virginia Domino, contamos con un modelo transicional concreto, ¿no? Y este consiste justamente en fortalecer la justicia desde el más puro sentido de humanidad, a fin de promover esta humanización en las relaciones sociales. ¿Y por qué me refiero justamente al más amplio sentido de humanidad? Porque de repente, cuando surgen este tipo de conductas, nosotros como sociedad tendemos a etiquetar, tendemos a globalizar a las personas que se encuentran incluidas dentro de la comisión de determinadas conductas y tendemos a aislar, ¿no? Tenemos a decir, híjole, es que ahí viene ese que trae pintado el cabello y me voy a cambiar de banqueta porque seguro es decir, delincuente y me va a asaltar. Entonces, desde ahí estamos ya deshumanizando estas relaciones a las personas justamente y, pues bueno, eso es parte de lo que busca el aspecto social de la justicia restaurativa. De volver esta confianza en la humanidad y, sobre todo, pues devolver esta armonía de las relaciones sociales. Pasamos al siguiente, maestro, por favor. Y aquí, pues ya ahora que hacemos como este abordaje, vamos a ver lo que justamente no es la justicia restaurativa y a lo mejor muchos me van a decir, híjole, pues eso ya me lo sé, ya lo leí mil veces en el libro de Howard Serr, pero pues pareciera que no realmente y con todo respeto de compañeros facilitadores y mediadores, parece que todavía no hemos entendido justamente lo que no es la justicia restaurativa. Lo que estamos abordando y sobre todo lo que yo les mencionaba hace un momento, estamos tratando con personas, con personas, con sus emociones, con sus preocupaciones, con sus necesidades. Entonces, en este sentido, Howard Serr, imagínense desde qué año se nos dice lo que no es la justicia restaurativa, ¿no? Entonces, todavía seguimos confundiendo y creando ciertos modelos, a ver si pegan ciertos modelos, a ver si restauran. No podemos hacer eso. Debemos justamente partir de aquí para ver lo que no es. Y pues bueno, Howard Serr nos dice que no es un programa orientado principalmente hacia el perdón y la reconciliación. Tememos esta falsa concepción de que, híjole, es que si yo me voy a un proceso de mecanismos alternativos o de justicia restaurativa, quiere decir, pues que lo tengo que personar y perdonar a la persona y me tengo que reconciliar con él, ¿no? Y pues yo no quiero, me hizo daño, me causó un impacto en mi persona, en mis bienes, en mis emociones. No es justamente esta es la forma como la debemos de comprender correctamente. porque involucra un proceso en el que justamente el ofensor encare esta realidad de la que fue objeto sus acciones. Y pues bueno, partir de ahí también para poder empoderar a la víctima desde la vulnerabilidad. Y no solo enfocarnos a que perdone y reconcilie, ¿no? Sino también a resignificar la identidad de las personas. No es una mediación. Y aquí justamente es donde creo que hay un punto clave ahorita y va a ser objeto de mucho debate. Porque seguimos confundiendo todavía la justicia restaurativa con un mecanismo alternativo. Incluso hay instituciones de cierto prestigio. No voy a nombrar ninguna para no hacer controversia justamente. Pero seguimos justamente confundiendo a la justicia restaurativa con la mediación. La mediación está contenida en la ley nacional de mecanismos alternativos. Pero propiamente no es justicia restaurativa. La justicia restaurativa puede tomar algunos elementos, algunas herramientas de la mediación. Pero no por eso quiere decir que la justicia restaurativa es un mecanismo alternativo. Hay que quitarnos ya esta idea si queremos justamente evolucionar en este sentido. Y aquí justamente los objetivos centrales de la justicia restaurativa y este es uno de los principales, ¿no? Que no hemos todavía como logrado aterrizar. Aquí vemos la reparación del daño. ¿Y por qué la reparación del daño? La víctima, justa y precisamente. Porque se ocupa del daño causado por la ofensa. Pero quiero que observen aquí la imagen, la reparación ex delito, el daño material y el daño moral. Y hacen con los curitas un tachecito, ¿no? Como una unión. Desafortunadamente en nuestro sistema nos hemos enfocado justamente solo a la reparación material. Ah, ok, te robó tanto. Pues que te pague tanto y que te dé una compensación de tanto. Ah, ok, perfecto. Pero ¿qué crees que fue con violencia? Ah, bueno, pues aquí, pues ve al psicólogo. Ve al psicólogo, te mando a sesiones de terapia y ya está, ¿no? Sin darle la oportunidad a las víctimas quienes son realmente los protagonistas de este conflicto o del delito en materia penal para que justamente manifiesten cómo se darían ellos por reparados. ¿Qué les preocupa? ¿Qué es lo que sienten? ¿Cuál es el impacto dentro de esa esfera de bienes jurídicos que fue afectada? Entonces, en este sentido, aquí la justicia restaurativa pone como parte central esta reparación de la víctima. ¿Por qué? Porque los sistemas retribucionistas asumían la tutela de sus derechos a través del Estado y en nuestro país, obviamente, a través de una representación social, ¿no? Tu víctima, ok, ya me dijiste que te hicieron, ya conozco qué fue lo que te quitaron o el bien que dañaron o lo que pusieron en peligro. Y, pues, bueno, ya yo me encargo y ahí te informo, ¿no? Entonces, aquí la justicia restaurativa brinda este protagonismo para poder resignificar este papel de la víctima y su impacto dentro de la ofensa o del delito, ¿no? Le refería hace rato que a mí me, no me gustó llamarlos o referirlos como víctimas porque, pues, es una calidad que adquirió derivado de esa acción u omisión en su contra, ¿no? Que causó un impacto y que le causó un daño. Entonces, para mí lo correcto sería personas en situación de víctima. ¿Por qué? Porque no toda su vida va a ser una víctima, por decirlo de alguna forma. Está justamente centralizada en esta situación, en este momento. Por eso no quiere decir que por haber recibido ese impacto va toda su vida a arrastrar con ello. Desde ahí también estamos hablando de un etiquetamiento no solo de los ofensores, sino también de las víctimas. Entonces, para mí lo correcto, aclaro, habrá quien, quien, este, desde el aspecto victimológico dijo, pues es víctima. Para mí son personas en situación de víctima. Seguimos, por favor, maestro. Maestro, antes de pasar, y quienes le suelen llamar ofendido, ¿cómo lo valoras? Ofensor y ofendido. Pues yo creo que ahí también es cuestión de acepciones, maestro. Pero, pues también no digo que esté mal. Realmente aquí esto yo lo enfoco en lo que es la materia penal, justamente. Pero en otras materias podemos justamente utilizar este término de ofendido. Y no le veo mayor problema porque recibe el impacto de la ofensa, vaya. Aquí vamos ahora a los objetivos centrales de la justicia restaurativa. Y volvemos al punto, y quiero que vean la importancia justamente de este protagonismo que tiene la víctima. Que es, pues justamente, la reintegración de la víctima y el infractor. ¿Y por qué? Porque deseamos un futuro con menos delitos en el que podamos vivir como sociedad en paz y armonía. Justamente aquí este modelo de gestión nos va a dar pauta para poder abordar desde otra perspectiva diferente la forma en la que estamos haciendo frente a los delitos, ¿no? Ya mencioné anteriormente que aquí damos cierto protagonismo a las personas en situación de víctima, pero también a los infractores. ¿Por qué a los infractores? Porque eran los excluidos, porque eran los castigados, porque eran los etiquetados, porque eran los que se portaron mal, porque eran los indeseables y los con los que nadie quería convivir o con los que nadie quiere convivir hasta la fecha. Entonces, en este sentido, si estamos hablando de entorno social y de que si yo como sociedad debo de construir estos espacios de paz y de armonía, ¿cómo lo voy a hacer si estoy, por una parte, compadeciendo a uno y excluyendo a otro? Ese es uno de los puntos centrales. Entonces, de esta forma es como debemos, de esta forma es como integramos a la sociedad en la justicia restaurativa para poder de esta forma sostener tanto a la víctima desde su vulnerabilidad y al infractor desde su responsabilidad y desde, bueno, los efectos negativos que lo llevaron a cometer la conducta que dañó al primero y, pues bueno, poder de esta forma crear espacios de prevención, de abordamiento de los conflictos y de los delitos y, pues bueno, toda sociedad tiene este ideal de vivir en paz y armonía. Yo considero que, pues bueno, es uno de los, no quisiera llamarlo método para generalizar, pero dejémoslo en herramienta para poder gestionar de forma distinta a esta retribución enfocada en el castigo y en la pena y en la exclusión y darle el cambio, ¿no? Darle la otra vuelta a la manzana y poder ver desde una perspectiva que nos abra este paradigma. Voy a ser específico más adelante. El siguiente, maestro, por favor. Y aquí, justo quiero hacer una pequeña pausa para hacer referencia a este autor, Redweight, quien nos señala justamente que puede ser un proceso constructivo y preventivo. Constructivo en el sentido de que vamos a restaurar identidades justamente para poder prevenir. Y aquí, uno de los valores de la sociedad restaurativa es que el ofensor justamente asuma un compromiso, pero debe de ser, el compromiso y responsabilidad, perdón, pero debe de ser un compromiso mucho más auténtico. ¿Y por qué mucho más auténtico? Porque se tiene que comprometer desde un nivel total, ¿no? En el de hacer cosas, impedir que produzca otro hito, otra conducta de la misma categoría, por llamarlo de alguna forma. Y, pues, bueno, aquí vamos también a hacer atención al grado de intimidad de la conversación entre las partes afectadas o impactadas por el delito. Es lo que les decía justamente, aquí vamos a observar un aspecto personalizado porque, pues, prácticamente el facilitador va a intervenir de tal forma con las partes que va a intrometerse de cierta forma en la intimidad de cada uno, ¿no? Aquí, en este sentido, quiero hacer otra puntualización, que es el sentido de corresponsabilidad, que también voy a abordar justamente en las partes. Pero aquí, bueno, debemos atender a esta corresponsabilidad desde un aspecto íntimo. Es decir, estamos conociendo el interior de la persona. Y a lo mejor yo por fuera puedo ver que, pues, es una persona agresiva, que es una persona retadora, que es una persona que va por la vida y no le importa, ¿no? Si tiene alguna consecuencia. Pero cuando yo empiezo a quitarle las capas a la cebolla, por ejemplo, es cuando realmente voy a ver que hay maltrato, incluso puede haber hasta abuso sexual, detrás de esa personalidad. Entonces, debo justamente partir de conocer este contexto para poder ayudarle a encarar esta situación y que obtengamos un compromiso mucho más auténtico, no un compromiso superficial de, pues, sí, ya no lo voy a volver a hacer. O sea, ya la regué y no lo voy a volver a hacer, ¿no? Entonces, si lo hacemos de esta forma, partiendo de hacer las cosas bien, vamos a obtener este compromiso mucho más auténtico para impedir esta reproducción. La siguiente, por favor, maestro. Aquí, justamente, lo que diferencia a la justicia restaurativa, a los mecanismos alternativos. Aquí, justamente, podemos ver los objetivos centrales, ¿no? Uno de ellos es ofrecer una oportunidad para el encuentro, hacer énfasis en la reparación del daño y se debe de obtener, de tener, perdón, como objetivo primordial, reintegrar a la víctima y al infractor. Por ello, bueno, aquí es muy importante, haciendo una puntualización, que la sociedad intervenga en estos procesos, pero, pues, más adelante vamos a ver cómo sería deseable que interveniera. Y aquí vamos a ofrecer una oportunidad para el encuentro. Ok, perfecto, partimos de este punto, ¿no? Víctima, ofensor, van a poner la cara de frente y van a ver y analizar sus diferentes perspectivas del suceso. Sin embargo, aquí también debemos ser conscientes de que no siempre va a haber un encuentro cara a cara, ¿no? Por llamarlo así. En este sentido, creemos justamente que el encuentro es esta confrontación, es esta parte de sentarlos, ¿no? Frente a frente cada uno y partir de ahí para decirles, ok, él te hizo esto y, bueno, te plantea esto y quiere que lo perdones y te ofrece una disculpa. No funciona así. No funciona así porque tenemos que ir más a profundidad para poder propiciar estos encuentros desde una manera responsable. Reconocer yo también mis habilidades como facilitador para poder propiciar el encuentro. Ir justamente abonando el camino para que sea transitable para el encuentro, ¿no? Con reuniones previas y demás y analizando cuál es la perspectiva de cada una de las partes para poder llevar a cabo este encuentro. Vamos aquí, este tema es un poquito complejo porque es énfasis en la reparación del daño. Aquí vamos a justamente dividir esta reparación del daño de los mecanismos alternativos. ¿Por qué? Porque el Código Nacional de Procedimientos Penales al menos en nuestro país nos da ciertas pautas para los acuerdos reparatorios y la reparación que debe surgir de ellos, ¿no? Aquí el punto central es que esta reparación tiene que ver con un documento y así lo establece propiamente el acuerdo reparatorio del artículo 184 del 186 del Código Nacional. Y, pues bueno, aquí está enfocado prácticamente a reparación monetaria, a reparación material, lo cual no es propiamente lo idóneo, ¿no? Porque estamos hablando de necesidades, de preocupaciones, de tomar en consideración a la víctima, pues yo me estoy enfocando justamente en reparar nada más la parte monetaria, o sea, en suplir como esta parte de lo material de Joel. El suceso sin, o mejor dicho, descartando, pues todo lo que hay detrás a nivel íntimo, a nivel interno, a nivel emocional. Ese es uno de los puntos centrales y aquí es justamente donde otro de mis grandes maestros, el maestro, este, Nino Rob Champo, el del INACIPE, hace justamente esta, esta delucidación, ¿no? ¿Por qué? Porque el acuerdo reparatorio, por decirlo así, se simplifica o se encasilla como un documento, tal cual, un documento en el cual hay obligaciones de dar, hacer o no hacer, ¿no? En este caso, yo te doy cierta cantidad y con eso tú te das por reparar de tu daño. La justicia restaurativa no funciona así. ¿De qué nos sirve aquí la reparación integral a la que hace alusión la ley general de víctimas si justamente el acuerdo reparatorio se está centralizando en una reparación material? ¿No? Entonces, aquí, propiamente pasaríamos, desde mi perspectiva como abogado, no sé cómo lo vean ustedes, a un contrato porque son obligaciones de dar a hacer o dejar de hacer. ¿Ok? Yo te doy tanto, tú me perdonas. ¿Ok? Yo te ofrezco una disculpa y tú te comprometes a no volverte a meter conmigo. La justicia restaurativa no funciona así. La reparación a la que hace alusión justamente esta reparación del daño es más integral. Debe de ir más enfocada justamente a lo que las personas nos están manifestando, ¿no? Sabes que yo me siento así y así y así y pues bueno, yo quisiera o desearía que esta persona me ofrezca una disculpa, que le ofrezco una disculpa a mi familia y pues bueno, no sé, incluso va a haber algunas, como me ha tocado el caso, que haga trabajo comunitario, ¿no? Con eso yo me voy a dar por reparar. Desafortunadamente aquí en ciertos aspectos la legislación, repito, no nos ayuda, pero nosotros como facilitadores debemos de tener justamente la capacidad de dar este enfoque restaurativo a esta reparación del daño. Aquí volvemos a otro punto, se debe de obtener como objetivo primordial reintegrar a la víctima y al infractor. Ya hondamos un poquito en este tema y por qué. La siguiente, maestro, por favor. Y aquí vamos a ver más con imágenes y con palabras la esencia de los pilares básicos, ¿no? Compensación, reintegración e encuentro. Y aquí es justamente donde yo les hace referencia a esta parte del por qué vamos a empoderar en primer lugar a la víctima, ¿no? Desde su vulnerabilidad para que haya esta compensación y ella no se sienta que en determinado momento está volviendo a sufrir la situación frente al poder que en el momento del hecho ejerció el ofensor, ¿no? O el imputado en los casos de la materia penal. Reintegración, volvemos a lo mismo, es como la sociedad va a... Perdón, hago pausa porque todavía no concuerdo con estos términos de reintegración y de reinserción y demás. Pero bueno, es la forma en la cual la sociedad, digámoslo así, desde mi perspectiva, va a volver a acoger a las personas que excluyó en determinado momento por la comisión de una conducta que dañó o lesionó a otra, ¿no? Y también, pues, a la víctima, ¿no? Es aquí donde vuelvo a hacer referencia que no concuerdo tanto con este término de víctima, sino de persona en situación de víctima, porque eso fue derivado del suceso. Pero bueno, aquí el papel de la sociedad es ayudarle también a tener este sentido de respaldo, este sentido de protección por formar parte de ese núcleo. Y, pues, bueno, encuentro, volvemos a decirlo, no siempre se dan los encuentros, pero lo propicio sería, obviamente, analizar los diferentes contextos para poderlo llevar a cabo, para que las personas, los protagonistas, en este caso, personas de víctima ofensor en materia penal, pues, logren realmente equilibrar sus posiciones y de esta forma poder estar uno frente al otro y decirle, ¿sabes qué? Me dañó, ¿sabes qué? Me dolió, ¿sabes qué? Me gustaría esto, ¿no? O incluso hay en algunos procesos que le preguntan, ¿y por qué me atacaste? ¿Por qué me robaste? ¿Por qué ella era yo la única persona que estaba ahí? Todas estas preguntas, estas necesidades, estas preocupaciones son las que van a surgir a través de una buena preparación del encuentro. La siguiente, por favor, maestro. Y aquí hago alusión justamente a que la justicia restaurativa requiere restauración. ¿Y por qué restauración? Porque aquí, pues bueno, las víctimas, los delincuentes o los ofensores y las comunidades afectadas por el crimen quieren volver a tener este sentido de seguridad, ¿no? quieren volver a sentir que forman parte de un núcleo pero que aparte ese núcleo los protege, ¿no? Que tienen ciertas redes de apoyo dentro del núcleo social para poder continuar con su vida. Ese es el punto central y bueno, me encanta esta imagen si ustedes pueden observarlas, cómo este, cómo se va reconstruyendo la persona, cómo va resignificando esta identidad. y aquí en este sentido, perdónenme, aquí en este sentido me encanta una puntualización del maestro Héctor Valle que dice que la justicia restaurativa crea eventos emocionalmente significativos y estos crean identidades diferentes, ¿no? aquí, bueno, dentro de esto para hacerlo un poquito más ejemplificar, no sé cómo vamos de tiempo, maestro. Adelante, adelante, yo, vamos a reponer el tiempo que, que, que nos quitó la red. Bueno, aquí en este sentido, gracias, gracias, aquí en este sentido y haciendo alusión a las palabras del maestro Valle, el primer caso que yo llevé de justicia restaurativa partió de, de una sede ministerial. Llega un señor muy enojado con un parche en la nariz y, pues bueno, con una, una querella contra unos jóvenes que lo habían golpeado y el señor de, no, quiero que me paguen y las últimas consecuencias, yo me atendí en el mejor hospital y quiero cien mil pesos porque casi, casi me recortaron la nariz y entonces, pues bueno, hacemos la mediación en ese punto, yo todavía no conocía las partes y demás y no sabía el enfoque restaurativo que podíamos darle a esto, pero bueno, aquí voy, sigo al punto y lo llamo mediación porque, pues bueno, en la institución donde yo estaba, pues propiamente no llevábamos procesos de justicia restaurativa. Aquí se le dio el enfoque restaurativa a este asunto en particular pero bueno, lo comento para ilustrar. Entonces, partiendo de esto, ya tenemos a las personas y demás, se da el encuentro y en el encuentro el señor pues observa a todas las personas y ve que falta dos jovencitos, justamente fue quien los agredieron. Entonces, me dice, no, yo no voy a participar porque no están estas personas. Al revisar yo el expediente me percato de que, pues no están mencionadas, ¿no? Entonces, yo, la manera de calmar al señor le pregunto, bueno, ¿y cómo sería usted la forma en la que accedería a participar? Me comenta que, pues bueno, que estuvieran esas dos personas. Les hago la invitación a estas personas. El señor se llama muy enojado, él seguía diciendo que quería que, pues bueno, no se volvieran a acercar a sus hijas ni a su perro y, pues bueno, derivado ya del encuentro propiamente, salen ahí varias cosas, ¿no? El conflicto comenzó porque las hijas del señor salen a participar al perro. Este, en esto, supuestamente los jóvenes que estaban ahí les comienzan a decirte cosas respecto al perro, ¿no? Que era un perro feo, que estaba gordo, que sé qué. Estas niñas van y le dicen al papá, el papá agrede a los jóvenes aventándoles un gas lacrimógeno, lo cual no estaba mencionado en la denuncia y, pues bueno, derivado de esta sinergia, las partes lograron un grado de empatía en el cual, bueno, el señor terminó conociendo que él había comenzado la agresión que él había hecho mal en aventarles el gas porque ni siquiera hubo una agresión como tal hacia las y, pues bueno, derivado de esto, pues se golpearon, o sea, los jóvenes reaccionaron a esta acción y, pues, terminaron en golpes y esos golpes, esas agresiones terminaron en la nariz rota del señor. Bueno, el punto aquí es que también los jóvenes reconocen la responsabilidad que se excedieron, pero, pues porque es un contexto que han visto en su casa frecuentemente, el papá era una persona violenta que reaccionaba a la más mínima provocación. Entonces, analizando este contexto y dándole un enfoque restaurativo a este asunto, ambas partes encararon lo que, lo que habían hecho, asumieron su responsabilidad, el compromiso, pues, de no volcarlo y de repente se levanta el señor, el ofendido, la víctima, la persona en situación de víctima y dice, ok, perfecto, ustedes ya me pidieron una disculpa, ya se comprometieron a que no lo vuelvan a hacer, puedo ver la sinceridad en su mirada y sé que así va a ser, ya no quiero nada, está terminado el asunto y yo me doy por reparado. Toda la, todos los, 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 este, los presentes, nos quedamos así de, wow. Pero, yo, para, obviamente, que no quedara nada más como en esta parte de, ok, el señor ya se dio por reparado, ya asumieron responsabilidad, pues, que se les dieran ciertos tipos de cursos y terapias para prevenir estos agentes de, de violencia y, pues, ya, ya tiempo después, caminando, este, o una plaza comercial, me topo al señor, me dice, licenciado, le quiero agradecer porque ahora con estos jóvenes hemos formado una asociación de vecinos y estamos tratando de, este, gestionar los conflictos desde otra forma. Gracias a usted, sé que puede haber una forma distinta de concebir la justicia. ¿Qué les puedo decir yo? Se me corta la voz porque, pues, bueno, aunque propiamente no lo pude comentar como un caso de, de justicia restaurativa por la institución en la que estaba, imagínense el, el grado de participación que tuvo que haber para poder llegar a esa solución tan restaurativa, diría yo, ¿no? de una agresión, de exigir un pago pues de una cantidad fuerte para los jóvenes que pues estaban estudiando a pasar justamente a, a esta parte de colaborar con la persona. Entonces, en este punto y haciendo justamente remembranza a esta, a esta diapositiva, pues eso es la restauración de las víctimas, los delincuentes y la comunidad afectada. Aunque en este proceso no participó propiamente la comunidad, ellos llevaron esto a la comunidad, ¿no? En un beneficio. Bueno, después de esta breve anécdota, maestro, podemos pasar a la siguiente. Y aquí vamos a ver lo que nos proporciona la restitución. La restitución nos proporciona vías para la recuperación de pérdidas, pero su importancia real, al menos para mí, radica en el reconocimiento del error y la declaración de responsabilidad. Y así mismo, por ende, en el compromiso real de no repetición. Lo que yo les mencionaba, radica en primer lugar en llevar al, al, al ofensor a confrontar lo que hizo, a, a toparse de frente con las consecuencias de la situación que provocó de sus actos. Y, pues bueno, que de esta forma, una vez que, que lo encaró, tenga la capacidad de poder asumir su responsabilidad, de poder ver desde otra perspectiva qué es el impacto de la acción que él causó. Y, pues bueno, de esta forma es como justamente les hace aquí la relembranza otra vez de breadwin de un compromiso real de una repetición. No de compromisos superficiales porque, pues bueno, hay algunas personas y justamente esto se ve de los mecanismos alternativos como la mediación o la conciliación. Ah, ¿sabes qué? Pues no fui yo, pero te pago para que se acabe esto. Este, ahí, pues a lo mejor estoy asumiendo, pero no me estoy haciendo responsable y no estoy siendo restaurativo para nada. También puede haber esta parte de, híjole, pues sí, sí te ofrezco una disculpa, pero no me interesa, no me importa y a lo mejor nos vamos a volver a pelear, ¿no? Entonces, aquí debemos dejar esta supercialidad del compromiso, ¿no? Debemos justamente utilizar las herramientas adecuadas para crear compromisos reales y desde un nivel total para no repetir estas conductas. también la restitución proporciona a los ofensores enfrentar su culpabilidad desde una manera constructiva y apoya a la comunidad en el proceso de sanación, prevención y reintegración. Aquí podemos verlo en concordancia con lo que es justamente la justicia restaurativa y pues bueno, aquí en la parte central otra vez en cuanto a los ofensores es justamente lo que yo les menciono, hacerle cara, hacerle frente a su culpabilidad y ver de qué forma podamos encauzar eso, ¿no? Por ejemplo, aquí en los procesos familiares y en los procesos de violencia contra la mujer los tenemos sesgados por nuestro código nacional, ¿no? No hay lugar a mecanismos alternativos y mucho menos a justicia restaurativa. Pero aquí justamente imagínense el nivel de compromiso que yo podría crear desde que una persona generadora de violencia asuma su culpabilidad, asuma que no está bien lo que está haciendo y pues bueno, el daño que le está causando a la persona sobre la cual está ejerciendo esta violencia, ¿no? No necesariamente puede ser una mujer sino alguien de mil. Bueno, aquí partiendo de esta manera constructiva, imagínense que nosotros como facilitadores dentro de un proceso de esta índole conseguimos formar redes de apoyo para esta persona y pues bueno, lo mandamos a educarse, a instruirse justamente en este sentido para ver de qué forma él está, para conozca qué activa la violencia en él, cuáles son esos factores que intervienen para que él sea generador de violencia, cómo no hacerlo y de qué manera va a enfocar de forma distinta esta situación, ¿no? Aunado a ello, pues imagínense el bien que le pudiera hacer a la comunidad que una persona que fue justamente generadora de violencia ahora intervenga en procesos de sanación con personas que también han sufrido eso, que también son generadores de violencia. lo vamos a hacer desde una perspectiva más se me fue la palabra más empática porque ya conoce eso, ya conoce los factores que detonan la violencia pero también va a conocer cómo prevenirla y cómo puede ayudar a otros desde su experiencia, ¿no? Aquí, ojo, tenemos que tener mucho cuidado con la empatía porque a veces comprendemos la empatía de sí, comprendo lo que puede sentir comprendo lo que puedes experimentar y demás pero aquí, ojo, también no debemos involucrarnos o como digo yo atarnos a esta empatía desde un aspecto negativo, ¿no? Si la persona está experimentando enojo necesariamente tú como persona empática también vas a experimentar enojo, ¿no? Es esta capacidad de saber dividir justamente estas emociones para poder comprenderlas pero no involucrarnos o atarnos emocionalmente a ellas. Y pues bueno, aquí ya hablamos otra vez de prevención y reintegración. Ya desde aquí un ofensor está ayudando a prevenir y a reintegrar a otras personas que como él estuvieron en la misma situación y pues bueno, aquí estaríamos haciendo un enfoque restaurativo a partir de un suceso o de una acción negativa de la persona ofensora. La siguiente, por favor, maestro. Partes, bueno, ya mencionamos aquí las personas en situación de víctima y aquí justamente ya sabemos que el modelo de oficina restaurativa le da protagonismo a la víctima, a la persona en situación de víctima como se los puntualiza aquí, pero ¿por qué? ¿por qué creen ustedes que es a través del empoderamiento de la vulnerabilidad? Porque pues fue el suceso que la dañó, esa parte tan interna, tan mía, tan propia que pues me hace sentirme vulnerable, ¿no? O sea, por ejemplo, en un, no sé, en un delito de robo, el hecho de que la persona vuelva a experimentar o vuelva a vernos aunque sea una persona sospechosa, quiere decir que no tiene un sentido de seguridad, quiere decir que se siente vulnerable ante la sola idea de que otra persona pueda volver a cometer en ella los mismos actos y ni hablar, por ejemplo, de una persona que ha sufrido un ataque de índole sexual, ¿no? Entonces, aquí es justamente partir desde esta parte de la vulnerabilidad para empoderarla. ¿Para qué la vamos a empoderar? Para que nos manifieste qué es lo que realmente ella quiere, qué es lo que realmente siente, qué es lo que le preocupa para poder nosotros analizar este contexto y ver la mejor, mejor, ajá, sí, analizar la mejor forma de poder ayudarla y acompañarla en este proceso de sanación y reparación, ¿no? De esta resignificación de su identidad y de que, bueno, el día de mañana puede decir, sí, yo fui víctima, fui persona en situación de víctima de tal delito, pero pues soy, soy Juana y soy vida y soy resiliente, ¿no? Hasta cierto punto. La siguiente, maestro, por favor. Los ofensores. Aquí, me gusta mucho esta parte y esta definición porque para la justicia restaurativa, comprender esta identidad del ofensor o agresor no es generada por una naturaleza, sino a veces es construida socialmente. Nos ayuda justamente a buscar formas de que dicha identidad se reconstruya y volvemos a esta parte de la reconstrucción. A veces, nosotros, en este sentido, quiero puntualizar, perdón si de repente no oílo muy bien, pero tengo tantas ideas. Bueno, aquí me gustaría puntualizar el sentido de corresponsabilidad y me van a decir, híjole, yo soy corresponsable de lo que está haciendo el otro. Si el otro mató, yo soy corresponsable, no, estás mal, ¿no? Por aquí, el aspecto humano justamente y flexible de la justicia restaurativa es crear en nosotros como sociedad, romper este paradigma, aceptar que efectivamente somos corresponsables de, por ejemplo, el niño que está maltratando a un perro en la calle y tú no le dijiste nada. El vecino que golpea a su esposa y que, bueno, tú no le llamaste a la policía y que creas al otro día la mató. Y otro ejemplo muy claro, desde nuestros hogares, ¿cómo estoy yo educando a mi hijo? Si yo me paso el semáforo, si yo estoy en una cultura de incumplimiento de las normas, ¿qué puedo esperar que haga mi hijo con esa repetición de esos actos? ¿Qué puedo yo esperar si no me hago responsable en primer lugar de mis actos para poder hacer a otras personas este juicio a reproche hasta cierto punto? Y con qué utilizo estos términos, pero, pues bueno, de repente no me quito el chip de abogado. Y les pongo un ejemplo claro. Aquí en el fraccionamiento donde vivo, mi casa, su casa, tenemos una pequeña rampa y pues bueno, varios jóvenes vienen a andar en motocicleta, ¿no? Le meten, bueno, 150 por hora, yo creo. Y de repente un día sale mi mamá y les dice, oigan, bájale tantito, se pueden hacer daño, le pueden hacer daño a alguien más. Y yo, pues realmente, pues como molesto, sí, hasta cierto punto puedo reconocerlo. Digo, ma, pero ¿por qué les dices algo? No es de tu familia, déjalo, si les pasa algo va a ser su responsabilidad. Y mi mamá me responde muy seriamente, dijo, es que si yo no les digo algo, voy a quedar con ese sin sabor de que pude haber hecho algo de que pude haberles advertido que se iban a dañar o dañar a alguien más y no lo hice. Entonces, ya si llega a pasar algo, yo ya no me quedé con ese sentimiento de poder haber hecho algo. entonces aquí es el sentido de la corresponsabilidad, no de forma directa, pero sí de la forma en la que nos correlacionamos justamente, porque recordemos que somos seres sociales y estamos conviviendo en distintos ámbitos, escolar, laboral, vecinal, etcétera. Entonces, retomando el punto aquí, aquí a veces estas identidades de los ofensores traen un trasfondo, traen aparejada otra serie de situaciones que hacen que la persona se comporte de esta manera, cause estos daños, ¿no? Ya pudiera parecer que no le importa, pero, pues bueno, aquí también volvemos a esta parte del etiquetamiento. Desde esta forma, yo estoy ayudando a construir esta identidad, ¿no? Ah, es que, no sé, por ejemplo, las personas de Tés Oscura regularmente son pobres y delinquen y no sé, ¿no? Los que viven en cierta parte del país son delincuentes y rateros y etcétera. Estamos ahí creando identidades y ni hablar de cuando ya hay una persona detenida, ¿no? Justamente, no sé si recuerdan ustedes el caso de los de la combi, ¿no? Había puntos encontrados de que unos se alegraban, otros decían que no estaba bien la golpiza que les dieron, ¿pero por qué? Porque ya estamos creando y asociando estas identidades. Entonces, en este sentido, la justicia restaurativa nos va a ayudar a buscar estas formas de no etiquetamiento para poder ayudarle a que esta persona se reconstruya, se vuelva a reintegrar a la sociedad y quién nos lo puede decir de una forma más creativa y que sea ahora en lugar de dañar, pueda aportar a la sociedad. La siguiente, por favor, maestro. Y aquí, punto central y ya casi para ir finalizando, la comunidad. Se los decía justamente que todos pertenecemos a núcleos de convivencia y me decían es que ¿por qué se involucra la comunidad de la justicia restaurativa frente a los mecanismos alternativos? Todos pertenecemos a núcleos de convivencia y pues bueno, aquí, en este sentido de empatía, lo que ocurra dentro de mi núcleo, por supuesto que me va a afectar de una u otra forma, no siempre de manera directa, pero el hecho de, por ejemplo, el caso que yo siempre pongo, los feminicidios. ¿No? Yo no puedo ser víctima de feminicidio, obviamente, pero sí me afecta porque tengo madre, tengo un montón de amigas, tengo sobrinas y pues siento que pierdo ese sentido de seguridad hacia ellas, hacia mí mismo el día que me arrebaten a una de ellas, ¿No? Entonces, en este sentido, debemos ofrecer esta posibilidad de sanar en conjunto porque el impacto, si bien no lo recibo yo directamente como comunidad, tampoco puedo permanecer exento como se ha hecho hasta entonces. Entonces, al formar parte de los núcleos y que estas personas, tanto las víctimas, las personas de situación de víctima como los ofensores, formen parte también de mi núcleo, yo también debo de abrir la perspectiva para ver de qué forma ayudarlos a ambos y no, repito, compadecer a uno y excluir al otro. Eso es parte de lo que trata de romper este paradigma de la justicia restaurativa para poder justamente hacer esta reintegración social. La siguiente, por favor, maestro. Bueno, aquí una breve de lo que ya les había comentado, de los acuerdos reparatorios, de lo que les había justamente dicho, de la procedencia en delitos graves, no graves o de bajo impacto y exceptúa la violencia contra la mujer y familiar. Me adelanté un poquito a este tema, pero, pues bueno, como usted puede ver, aquí justamente a la creencia de los mecanismos alternativos, la justicia restaurativa no solamente busca un acuerdo, no solamente busca una reparación material, es una reparación a integral de todas partes, ¿sale? en especial obviamente pues de la víctima, ¿no? Que es quien sufre este impacto directo, pero está enfocada justamente a esta, a esta, esta reparación integral, no solamente desde un aspecto meramente doméstico. Pasamos a la siguiente, por favor, maestro. Y aquí, justamente para ya ir haciendo definiciones y finalizaciones, el artículo 13, la acción 9 de la ley nacional de mecanismos alternativos de solución de confidencias nos indica justamente como mecanismos alternativos de solución de conflictos, ni siquiera de controversias, de solución, perdón, ni siquiera de conflictos, sino de controversias, mediación, conciliación y junta restaurativa. No más, aquí queremos confonder justamente la junta restaurativa. Incluso, la semana pasada, a mí me dijeron, la junta restaurativa es la justicia restaurativa de México. Obviamente, entre la comunidad y yo pidiendo apoyo, pues, llegamos a la dilucidación. ¿Cómo va a ser posible que sea la junta restaurativa la justicia restaurativa de México? No. No podemos seguir confundiendo un mecanismo alternativo con la justicia restaurativa. Los enfoques son diferentes. Si bien pueden utilizar herramientas similares, no podemos partir de esta confusión, porque uno justamente se dedica a resolver controversias desde ámbitos institucionales. y aquí también quisiera justamente hacer una puntualización de que tomemos en consideración que no estamos tratando con números, con estadísticas, con expedientes, estamos tratando con personas, con emociones, con justamente impactos de una situación. ¿Cómo te gustaría ser tratado si hubieras recibido un impacto de esta naturaleza? ¿No? Entonces, debemos justamente profundizar en el sentido humano de la justicia restaurativa. Y pues bueno, también de entender que la junta restaurativa, aunque involucra a la comunidad, no es propiamente la justicia restaurativa. Aquí, un punto que se me pasó a decir justamente en la comunidad, es que el que involucremos a la comunidad no quiere decir que siempre vamos a obtener un resultado positivo, ¿no? Porque a lo mejor no hay un interés propiamente legítimo, por llamarlo de alguna forma, de la intervención de la sociedad dentro de los procesos restaurativos, sino a veces más bien es también el morbo, ¿no? Pero si nosotros también como sociedad creamos ciertos grupos de personas que a lo mejor de cierta forma se ven involucradas o se ven afectadas por esas situaciones, vamos a obtener unos enfoques restaurativos mejor enfocados, ¿no? Porque hay gente que lo comprenda, hay gente que se identifica y que a partir de ello puede ser empática y compasiva. Y pues bueno, el acto 9 justamente volvemos al alcance de la reparación y que abarque escasamente el principio de reconocimiento de la responsabilidad, pero vuelve a remitir al acuerdo. También es justamente lo que hace la reforma reciente del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Entonces, nos guiamos por esta parte del acuerdo, pero la justicia restaurativa no se enfoca en el acuerdo. Hay muchos factores detrás, muchos principios, muchos valores que la justicia restaurativa trata de concentrar para hacer una reparación más integral, para hacer reintegración. Entonces, aquí partimos de que el mecanismo me está ofreciendo únicamente pues la suscripción de un acuerdo, ¿no? Pero la justicia restaurativa va más allá. La justicia restaurativa me ofrece la sanación de mis emociones, me ofrece la capacidad, la, perdón, la facultad por decir a la persona, el empoderamiento de poderle decir a la persona que me ofreció qué es lo que me ofreció y cómo yo me daría por reparado de esta situación. Igualmente al ofensor, ¿no? Hay víctimas que en la vida se habían vuelto a topar con su ofensor, pero bueno, vamos aquí al punto central que es el empoderamiento y este involucramiento de las, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del acuador paratorio donde solo hay, volvemos al punto, una reparación material, pero no abordamos aspectos morales ni emocionales. La siguiente, por favor, maestro, y creo que ya es de las últimas. y aquí justamente la última pregunta, ¿cómo la aplicamos realmente? ¿Cómo sabemos que estamos haciendo justicia restaurativa o procesos con enfoque restaurativo? ¿No? No quiere decir que estemos limitados, no quiere decir que por el hecho de que yo institucionalmente o particularmente esté llevando mediaciones o conciliaciones, no pueda darles un enfoque restaurativo. No está justamente peleada los mecanismos alternativos con la justicia restaurativa. El punto medio es saber qué herramientas aplicar y cómo darle este enfoque para que sea realmente restaurativo. Y aquí la doctora Virginia Domingo nos da ciertos aspectos que debemos considerar para ver si estamos siendo realmente restaurativos. Si nos centramos más en el daño que la norma vulnerada, como lo hace el sistema retributivo, nosotros a diferencia de ello, vamos a centrarnos más en qué es lo que pasó, cómo ocurrió, a quién dañó, ¿sale? Después tenemos que si trabajamos en la reparación y curación de las víctimas y su familia, de acuerdo con sus necesidades, y me van a decir ¿y por qué la víctima y sus familiares? Porque es la persona que recibió el impacto y a lo mejor a veces también la familia derivado de eso ha sufrido de forma indirecta o directa, vuelvo a repetir, dependiendo también de la victimología, de aspectos victimológicos, ¿cómo recibió ese impacto y de qué manera está afectando su dinámica? ¿no? ¿de qué manera está afectando la forma en que se reacciona con su núcleo principal que es la familia? ¿no? Pues nadie te va a poder dar mejor información que la propia víctima y su familia respecto a cómo se encuentra ese contexto derivado del suceso. el punto número C si las obligaciones del infractor de hacerlo correcto las vemos no como un castigo sino como algo lógico porque el que hace mal tiene la obligación de hacer lo posible por poner las cosas bien. Algo en lo que ya andamos hace un momentito con la parte de los infractores ¿no? justamente en hacer esta diferencia en cambiar esta percepción de que el infractor puede hacerlo correcto desde otra perspectiva no siempre desde una pena desde un castigo desde exhibirlo como una persona no deseable para la sociedad ¿no? Es cambiar este paradigma para que él sienta esta obligación de hacer cosas bien y poder reparar el daño de una manera más constructiva en primer lugar para él para la persona que afectó y obviamente para la comunidad si proporcionamos oportunidades para el diálogo recuerdan que uno de los valores que les comentaba aquí era el encuentro ¿no? Entonces ¿cómo se va a dar este encuentro? Pues a través del diálogo a través de que las partes nos manifiesten desde esta apertura y esta flexibilidad ¿qué es lo que realmente sienten? ¿no? ¿cómo vamos a precisamente a abordar los daños y las causas de los daños? El número E si buscamos la manera de involucrar a la comunidad y responder al origen y el porqué del delito y aquí vuelvo al punto de la comunidad ¿no? No siempre el involucrar a la comunidad nos va a dar justamente un enfoque restaurativo pero sí podemos buscar este análisis dentro de los contextos de convivencia para poder responder al origen del delito ¿no? Asumiendo desde esta parte de la corresponsabilidad ¿qué es? ¿cuáles son los factores que influyen en las personas para poder cometer conductas que dañan a otros? Conductas que lesionan esta convivencia ¿no? A veces no siempre está en la personalidad de la persona a veces los niveles de pobreza el acceso a diferentes bienes y servicios el vivir en ciertas zonas que son consideradas de conflicto o de alto índice delictivo influyen aunque no lo creamos influyen ¿no? en estas respuestas al origen del delito y F si fomentamos la cooperación reintegración reconexión empatía y empoderamiento en lugar del aislamiento esta parte creo que nos queda bastante clara y es justamente lo que yo les decía debemos de dejar de etiquetar para comenzar a reintegrar o ya romper esta perspectiva de aislamiento de porque tú cometiste una o sea porque cometiste un delito no mereces formar parte del núcleo social entonces ¿qué pasa? te aislamos tienes que estar en la cárcel y la cárcel es el único método para que nosotros como sociedad podamos volver a sentir un sentido de protección porque tú estás encerrado debemos salir de esa idea estimado público estimados facilitadores mediadores debemos salir de esta idea de que la única forma es el aislamiento y la cárcel y la pena debemos crear redes de apoyo y ser una red de apoyo efectiva para poder ofrecer a nuestras generaciones y a nosotros mismos espacios de convivencia sana espacios donde se fomente el diálogo y la prevención del delito desde una manera más creativa y desde una manera más empática y este compasiva compasiva con otro ser humano del cual yo no conozco su historia hasta ese momento la siguiente creo que ya es la última maestro y ya estamos y aquí quiero concluir con esta Sofía Kitsune no sé si algunos lo conozcan y pues bueno justamente los japoneses creen que cuando algo ha sido un daño y tiene una historia se vuelve más hermoso por eso ellos reparan los objetos rotos con oro ustedes han visto en internet o algunos videos como hay algunos tazones algunas jarras algunas tazas que tienen grietas pero esas grietas están selladas con oro ¿por qué? porque ellos se tratan de ocultar los defectos y grietas estos tratan de acentuarlos tratan de hacer que sean más notorios y los celebran ¿no? se ha convertido en una prueba de la imperfección y de la fragilidad ¿no? justamente como les hablaba empoderar a la víctima desde su vulnerabilidad pero también desde la resiliencia desde que ella sea capaz de protegerse y de proteger a otros y de igual forma la sociedad y pues bueno aquí es justamente la capacidad de recuperarse y hacerse más fuerte no ocultando estas rietas sino fortaleciéndolas y celebrando que a través de ellas pudimos dar una fortaleza y una resiliencia hacia el impacto de los delitos o las ofensas la siguiente me parece que son mis redes sociales y pues bueno con eso yo concluyo maestro vamos a dejar unos segundos tus redes maestro hay muchos comentarios ahorita te voy a leer algunos que creo que son los que engloban la mayoría hay uno que me llama mucho la atención dice qué complicado es vivir la justicia restaurativa porque no me hago responsable de mis propios actos cuando muchas veces caigo cayó lo que veo en diferentes acontecimientos lo que entiendo que nos dice pues que es complicado vivir en la justicia restaurativa porque podemos ser responsables de nuestros actos y eso conlleva un tema de congruencia lleva el tema de la honestidad y muchas veces ser honesto en la justicia restaurativa pues te lleva a una sanción claro pero justamente maestro aquí en esta en esta puntualización que tú muy acertadamente haces justamente la justicia restaurativa parte de la voluntariedad y la flexibilidad a diferencia por ejemplo de los sistemas tradicionales en los que es un tercero quien decide si eres culpable o eres inocente ¿no? de igual forma en otros aspectos ¿no? hay unas comisiones que deciden si eres responsable o sales absuelto entonces aquí la justicia restaurativa te empodera a ti para poder asumir esa responsabilidad desde esa responsabilidad aceptar el daño que causaste y crear un compromiso auténtico esa es la gran diferencia no es como como forzoso ¿no? o sea no es como que como que te lo impongo y como por ejemplo en algunos mecanismos alternativos ¿no? o sea aquí está usted fue firmele el acuerdo repare y ya está ¿no? aquí es más que nada un trabajo como decía un trabajo íntimo un trabajo a nivel personal para poder yo hacerme responsable encarar justamente lo que hice pero pues desde mi perspectiva y nadie va así como la víctima te puede manifestar lo que experimenta así tú nadie va a poder mejor encarar tu responsabilidad que tú mismo nos dice Lucy Medina ¿qué piensas tú de que dice ojalá supieran más de este tema algunas empresas pero aún falta mucha cultura al respecto habla sobre sobre utilizar la justicia restaurativa en las relaciones en las empresas pues entre empleados entre cabezas yo creo que sería muy benéfico justamente le comparto que voy a iniciar también un proceso de certificación internacional en relaciones laborales y pues bueno haciendo algunos conocimientos que he tenido por ahí y algunos acercamientos como por ejemplo con la maestra Claudia Villavicencio este es muy importante que partamos de relaciones como se los dije hace un momento estamos integrados a núcleos y dentro de estos núcleos estamos el laboral que es parte primordial de la vida de la vida convivencial del ser humano y si no son los más relevantes después de la familia podría atreverme asegurar entonces imagínense el punto en el que bueno ahora ya partimos de la conciliación laboral pero aquí realmente imagínense darle un enfoque restaurativo a esta conciliación partir de esta sanación en las relaciones de los factores de producción en los cuales pues bueno se ha visto un abuso inmoderado tanto de una parte como de la otra ¿no? brindar equilibrio en las relaciones laborales y que las empresas se sienten con sus empleados y poder decirle ok ¿qué necesitas? ¿en qué te he fallado yo como empresa? ¿cómo puedo hacer que tú te sientas mejor trabajando para mí o ya no trabajando? ¿no? porque también no podemos obligar a nadie ¿no? justamente pero yo creo que sí es justamente un parteaguas para poder sanear las y redignificar las relaciones laborales habría 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 un fortalecimiento de estas habría una colaboración ya más armónica ¿no? cuando sanamos situaciones pues propias de la relación a diaria ¿no? y del juego de roles que suele darse entonces creo que lo que mencionas es básico sí claro y pues bueno en todos los sentidos ¿no? o sea es muy permeable la verdad es que la justicia restaurativa ha abarcado tanto su efectividad ¿no? pero una efectividad vista desde esta perspectiva bien aplicada ¿no? nada más este partiendo desde puntos teóricos desde ciertas prácticas institucionales que parecieran ser procesos restaurativos porque al final de cuentas terminan derivando pues en un mecanismo porque así nuestra prepa legislación la propia burocracia lo ha justamente centralizado en acuerdos reparatorios y sin mayor efecto que puso una reparación material maestro te pregunta Nancy Gandarilla Durán desde su punto de vista maestro ¿por qué la justicia restaurativa es un referente para la reconstrucción del tejido social? fíjate que esta parte es muy importante Nancy mi apreciada amiga un saludo este justamente la reconstrucción del tejido social y retomo lo último que estaba comentando porque tendemos justamente a excluir ¿no? el sistema aparte de la pena y de la retribución nos ha educado hemos formado sociales generalizadas de que las personas que dañan las personas que deliquen las personas que ofenden deben de ser excluidas y encerradas ¿no? ¿por qué? porque nos dañaron ese tejido social pero no nos hemos ocupado justamente a repararlo ¿y cómo lo voy a reparar si estoy excluyendo a otros? en lugar de apoyarlos en lugar de ser empáticos con ellos pues los estoy excluyendo entonces aquí la justicia restaurativa justamente influye en esta sanación de los tres intervinientes y en la forma en la que yo sociedad puedo romper esta perspectiva de exclusión para poder volverte a integrar a mi núcleo lejos de excluirte lejos de etiquetarte y hacerte parte activa de una forma más creativa y colaborativa y participativa del núcleo del que al final de cuentas formas parte seas ofensor o no seas víctima o no te pregunta Mayra Libier Pérez maestro todos coincidimos en dar acceso al requerido de su carpeta pero en los hechos esto no se lleva a cabo ¿a qué crees que se deba esta práctica? pues seguimos arrastrando el sistema repeticionista ¿no? el sistema de nosotros bueno haciendo no sé por ejemplo referencia a las instituciones ministeriales es ah ok ya llegaste conmigo ya estás en el lugar correcto yo te voy a representar yo voy a velar por tus intereses como representación social sin embargo aquí debemos no pugnar obviamente porque sería contradictorio pero sí debemos abogar por darle voz y voto y voluntad por supuesto a las personas en situación no es en él quien recae este impacto es ellas quienes te pueden brindar toda la información que necesites para poder enfocar tu proceso hacia la justicia restaurativa nos dice Citrali Hernández exacto maestro te felicita dice que sí que sí la justicia restaurativa tiene muchos beneficios muchísimas gracias saludo a la licenciada SUEM y también del Estado de México sí y aprovecho maestro porque pues infinidad de comentarios del Estado de México de Morelos sé que la familia Pagasa es muy querida en esos espacios y sé que tu trabajo está siendo muy reconocido también en esos en esos espacios del país y preguntarte esto ya en lo personal pues Guadalajara estamos buscando cambiar este paradigma y que la justicia restaurativa sea un referente ¿cómo se vive en el Estado de México maestro la justicia restaurativa? ¿cómo se vive por donde tú tu zona de afluencia? Híjole es un tema un poquito complicado ¿por qué? porque como bien referí hay ciertas hay ciertos sesgos considero yo a nivel institucional y a nivel normativo sin embargo yo aquí la experiencia que te puedo decir ha sido con personas voluntarias que desde los centros de reclusión como por ejemplo los hermanos Lobo crean aquí este un programa justamente de justicia restaurativa y de mediación entre pares como ellos lo han referido en algunas de sus proyecciones y pues bueno algunos procesos del poder judicial pero realmente yo que he estado tratando de involucrarme en esta parte lo he hecho más desde algunas asociaciones desde aspectos particulares que desde propiamente la autoridad ¿por qué? porque desafortunadamente seguimos institucionalizando a la justicia restaurativa y pues bueno la traducimos en mecanismos alternativos o sea no más aquí hacemos estadística aquí partimos de cuánto estamos recaudando quién es el mejor facilitador porque lleva tantos acuerdos porque ha recaudado no sé cuántos millones ¿no? y porque en tanto tiempo ha hecho tantos procedimientos o ha aplicado tantos mecanismos entonces yo creo que aquí el punto es justamente y como es uno de los principios que esto sea autónomo y porque autónomo no voy a estar sujeto a tiempos no voy a estar sujeto a montos no voy a estar sujetos a situaciones en las cuales yo tenga que acelerar el proceso y forzarlo hasta cierto punto entonces aquí yo este si hago este un llamado a que nos centremos justamente en lo que sí es la justicia restaurativa para no institucionalizarla y para no caer en límites de estadística y monedios todo todo lo que al menos yo he conocido de la parte de la justicia restaurativa ha sido con personas fuera o con asociaciones fuera del ámbito institucional desde mi perspectiva no estoy diciendo que no lo apliquen o que no lo hagan pero ha sido más fuerte el impacto con este pues bueno factores de la de la sociedad de la sociedad civil pues maestro la verdad yo en lo personal te agradezco mucho sé que que nuestro público en Guadalajara por la paz lo disfrutó mucho por ahí los comentarios igual si nos te das un espacio y nos oyes a contestar tanto felicitación claro que sí claro que sí me daré el tiempo prometidísimo sí 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 te lo agradeceríamos mucho pues mira el gobierno de Guadalajara a través de la secretaría general otario el presente reconocimiento a Guillermo Moreno Pagasa por su participación como ponente en la conferencia que si es la justicia restaurativa viernes 25 de marzo de 2021 y firma nuestra presidenta municipal Bárbara Lisset Trigueros Becerra y el secretario general del ayuntamiento de Guadalajara el maestro Víctor Manuel Sánchez Orozco maestro te damos este reconocimiento y creo que te llevas una parte del corazón de Guadalajara creo que tu aportación hoy en la justicia restaurativa nos deja mucha sapiencia nos deja mucho análisis entre lo que estamos haciendo lo que debemos mejorar tu perspectiva creo que está basada en grandes tienes grandes grandes raíces con Virginia con 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 el buen Héctor Valle con con toda esta gente entonces creo que en lo personal pues muy agradecido el maestro Guadalajara te te espera para otro momento y te agradezco mucho que desde todo de México una ciudad que yo quiero mucho porque ya es mi papá nos puedas compartir hoy justicia restaurativa que la justicia restaurativa una a los estados no que una al país que nos una en pos de este charlazos de reconciliación entre todos muchísimas gracias maestro de igual forma yo desde aquí desde el Estado de México te agradezco y agradezco al gobierno de la de Guadalajara por fomentar estos espacios de difusión de la justicia restaurativa porque realmente mi padre quien era también un jurista este me lo dijo muy claro no él era un abogado ya de la de la nueva escuela muy por encima de la mía todavía entonces él me decía si aplicamos realmente la justicia restaurativa no va a ser un medio de despresurización de cargas laborales va a ser la herramienta idónea para lograr la consolidación del sistema del nuevo sistema de justicia entonces partiendo de esto yo agradezco muchísimo a todos mis maestros formadores a mis amigos por su apoyo a Virginia por siempre estando echando porras a Violeta Maltos está el doctor Nimro Champo y pues bueno en especial aquí por la invitación y pues bueno ahí están mis redes sociales seguimos en contacto y pues todo mi reconocimiento y gratitud por esta gran labor que está haciendo Guadalajara a través de de tu institución y de tu persona maestro pues te agradezco mucho me hiciste en especial la tarde cuando pusiste la lámina del maestro Bright White a quien tuve el gusto de saludar hace un año en México en marzo en un congreso internacional de prácticas restaurativas y cuando vi ahí su rostro me vinieron gratos recuerdos todo un personaje en la justicia restaurativa y como él creo que que podemos tener en Moreno Pagasa en algún momento en algún futuro poder decir lo tuvimos en Guadalajara por la paz y hoy es uno de los grandes difusores y accionistas en pro de la justicia restaurativa maestro pues esa es mi visión de ti y te agradezco y te mandamos un abrazo desde Guadalajara igualmente pues muchísimas gracias muchísimas gracias a todo el el público a todos mis colegas compañeros por darse el tiempo de conectarse y pues bueno escucharme un ratito aunque creo que hablo muchísimo y muy rápido pero a mí me encanta compartir el conocimiento y pues bueno ahí están mis redes sociales búsquenme en Facebook mi página es de nueva creación entonces apenas voy a empezar a crear contenido en cuanto me dé un espacio pero ahí no duden y tengan la certeza de que vamos a estar compartiendo el conocimiento y para eso es maestro de nueva cuenta reitero la certeza de mi consideración distinguida pues amigos les agradecemos mucho hoy un invitado igual de lujo Moreno Pagasa un gran amigo ya desde hoy para todo Guadalajara quien esperamos pronto nos pueda ceder otra ponencia y parte de su grata experiencia en la justicia restaurativa pues a todo nuestro público de Guadalajara por la paz a nombre de nuestra alcaldesa deseamos a todos una bonita tarde y que pues sigamos construyendo una ciudad que valore más la reconciliación del perdón que el castigo y el rencor bonita tarde para todos y un abrazo muchísimas gracias un abrazo enorme a todos gracias gracias Gracias.